¿Qué es el OPD de la Feria? ¿Qué es el OPD de la Feria? ¿Qué es el OPD de la Feria? En contra de todo recurso que le tengamos que dar a los OPD cuando ellos tienen recurso propio. Y también, Milton, comentarlo, se lo dije en el cabildo al ciudadano presidente, ¿dónde está la planeación de ese corredor de la feria? ¿Dónde está un proyecto integral? ¿Qué es el OPD de la Feria? ¿Qué es el OPD de la Feria? ¿Qué es el OPD de la Feria? El OPD de la Feria? ¿Qué es el OPD de la Feria? ¿Qué es el OPD de la Feria? ¿Qué es el OPD de la Feria?